Pues uno ha empezado, ¿verdad? Con un super jag, así como nos gusta, pero bueno, en esta ocasión vamos a utilizar perduras, se llama perdura esta cosa, no sé por qué, es de los que disparan muy, muy rápido, entonces. Este rifle de pulsos les puede salir en la decisión, eso es lo chido, contra un sniper te va a servir muchísimo, ok, bueno, bueno mira, hace un daño decente, no es el mejor daño del mundo, ah, pero hace un daño decente, por favor, eso cabrón, eso, muy bien dude, muy bien, mira, dispara muy rápido, Está chidillo, uy, vente a Jory, no, mira, tienen tres supers activos ellos, tres, qué onda, y yo ni siquiera estoy a la mitad, ven hijo de tu Pink Floyd, ay, aquel imbécil, cómo no se mete en sus asuntos, uy, wey, de verdad, no, discúlpame, pero no, son mamadas, Solo me disparo una vez y me mató uno, no, 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 ay, wey, andenles perros, muy bien chingados, Ay, ese cabrón, bueno, se murió, mira aquí, oh, toma bitch, a ver, ahí siguen, oh, muy bien, vamos dude, vamos, buena cabrón, Oh, no, wey, no puede ser, saca el lag, qué pedo, jeje, guay, qué onda, por qué no los puedo ver, Nooo Caece, perro Se mueve mucho, dudes, se me hace que se mueve mucho Sal beENTO Sal, bitch, sal Es de hue, oh, chingados Ese, güey Muy bien No lo mates, cabrón No ¡No mames! Hijos de su madre ¿Y ahí qué chingados pasó? ¡Oh! No se murió, wey Mamadas Voy a besar más la carabinota ¡Oh! ¡Vaya, vaya! A estos que no saben ni qué pedo ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, no! Sí, wey ¡No manches! ¿Vieron eso, no? Ahí ya sale alguien ¡Oh, mira! ¡Ok! ¡Eh, no son meninos, no son meninos! ¡Oh, tú no, perra! Bueno, aquí sale alguien Muy bien Aquí se va a sumar a huevo No, ya no Está más o menos No sé qué tiene Que no me agrada del todo Pero, eh Miren Un equipo de cuatro Contra un equipo de seis Que tiene un equipo de tres Dime ¿Qué más quieres, verdad? ¿Qué más quieres? O sea, en lugar de hacer Algo más balanceado, por ejemplo No, ¿verdad? Salen con sus pendejadas Siempre, bungee Siempre No mames Oye, está muy bonita Esta parte de atrás Casi nunca me fijo Esta bola se ve con madre De hecho, todo Me encanta Me encanta Mercurio al pasado, pero Ni lo aprovechó Bungee, ¿verdad? O sea Es una locación Tan, tan chida Como para que nomás Vayas a Mira, aquí nacían los decks Y ya Bueno, a ver Quítate, güey Ahí ese perro A madrazo Si es necesario No Ay, teammate Disparale Vale, al cabrón Buena duda Mira, me voy a hacer para acá Para hacerme para atrás Y aventar un smoke Ahora sí Muy bien, papu Muy bien, papu A melezazos, perros Ah, huyó Tuvo miedo No, seguramente Segura Pinchesmente, ¿verdad? Ok Ahora aquí Ah, no manches Yo pensé que venía más cerca Oh, yo dije Qué pedo Bueno, muy bien Igual y con el rol adecuado Esta cosa puede ser muy buena Bueno, ni siquiera les dije El rol de esta cosa Tiene, mira, instantánea Y tiene telemetro Entonces No se me hace la mejor Combinación para el crisol ¿Verdad? Pero pues es el único Que tengo Batallé tanto para conseguirlo En la decisión Nivel 2 Me salió esta cosa Oye, está Desentido De hecho, fíjate Si tuviera Cargador mortal O Desenfreno Estaría muy bien Ok, vámonos Aquí viene alguien Oh, no Ya me había ido Bueno, muy bien Muy bien Muy bien No 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 En serio No 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 Muy bien A ver Ven Muy bien No No Disculpame Pero no ¿Cómo es posible Que no le haya dado ahí Pendejadas Muy bien Muy bien Oh, muy bien Acá viene alguien What? Saca el lag ¿Qué hice, güey? Mira, incluso esta desemprende no puede funcionar ¿Qué? Oh, oh, oh Ok Bueno Sal, bitch Sal Oh, no era esa bitch Ah, pero bueno Muy bien Vámonos A la verge Vámonos 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 Changos Alguien viene aquí Oh, toma, perra Toma, perra Toma Mira, me voy a ir por aquí atrás Digo, por aquí abajo Ay, güey Muy buena granada Muy bien Muy bien Vamos Chingado, güey Ya no me alcanzó La verdad Aquí viene alguien Buena papu Buena papu Uy, güey Bueno, muy bien No mames No mames Híjole No salgas No salgas No manches No manches Changos monos Cállese, güey Cállese Muy bien Ahora A ver, güey A ver, güey Oh, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ya ¿Dónde está? Ay, güey Muy bien Muy bien Ahora Allá arriba Y luego así Oh, muy bien Ok, muy bien Seguí a alguien allá Eso, cabrón Oh, changos Me vieron de alguien De allá Pero mi teammate No hace nada De verdad Por disparar allá Triple down No, vamos a arrastrarse, güey Jeje No No, no, no No, muy bien I take it A ver Por aquí van a salir Por acá Oh, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No mames Muy bien Oh, tengo una rucha de 10 Ok Muy bien Muy bien Creí que alguien iba a salir allá Y de hecho sí Vamos a poner una gran auki ahí Y luego me voy a hacer para atrás Para tener mismo No lo tuve No mames Muy bien No, güey Gracias, bungee Neta que gracias Por este pinche spawn No, güey Pendejadas Ah, ¿a poco Ese no fue headshot? Difiero, ¿verdad? Bueno, dudes Muchas gracias Por acompañarme Hasta el final Espero que tengan suerte Con sus malditos spawns Porque yo tengo La peor suerte Con eso Y quiero agradecerles Muchísimo Que me hayan acompañado Hasta el final Espero que les haya gustado El video, dudes Y espero también Verlos muy pronto Cuídense mucho Bye